Música Sí, sí, quítame el revés que me va a crecer Oh, sabes que he perdido los modales Sí, 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 hola, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Entrego mi vida, tu vida es la mía Y te voy a hacer con el cielo, con el cielo Y te voy a hacer con el libre deseo, el libre deseo Saber es que he perdido a los modales Y sola por amarte Y te voy a hacer con el cielo Guapa Mi madre Un aplauso para mi madre Guapa Mi lenguaje de mí, si más bonito Sé que tienes la misma emoción Más que adición, mi lenguaje de ti Mi lenguaje de mí, sin complicación Me hago pa' aquí Dimos por igual, no debemos renunciar a amar Solo hay que arriesgar Bájame la música La música, baila un poquito Aquí Baja la música, baja muy alta La música Aunque pase el tiempo Tengo lo que nunca encontrarás Un tipo de amor Me hears De mí Baja la música Hacer A